Pues hoy se iba a conocer por parte del Tribunal Colegiado de la Provincia de la Altagracia el juicio de fondo, pero se aplazó la audiencia contra el profesor John Kelly Martínez. La audiencia fue pautada para los días 15, 16 y 22 de enero a los fines de ordenar la conducencia de los 51 testigos a cargo y dos a descargo. O sea que va a desfilar durante ese caso muchas personas que van a brindar muchos testimonios sobre este caso de Esmeralda Rich es un caso que conmovió a todo el país por la situación en la que se dio y que indignó a muchos por las justificaciones que algunos quisieron buscar a propósito verdad de lo que hemos hablado en estos días de casos de menores de edad con ella era menor. Sí, 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 o creo que ya pasó los 18 ya. No, 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 es que ese fue el problema Villalona, ella era menor. Sí, sí. El problema fue eso, que ella era menor, porque si no hubiese sido menor, lo que le pasó hubiese pasado desapercibido. Lo que le pasó fue que ella era menor. O sea, salió con una persona, murió desangrada por un problema y como ella era menor, salió un condiado de los padres, pasó lo que le pasó. Vivió así una persona mayor de edad, le pasó lo que le pasó. El condiado ellos sabían, pondera. Yo siempre dije que una parte de que ella murió fue negligencia de ellos. Yo lo dije aquí. Es que nosotros hemos dicho, señores, la parte con los menores de edad, hay que barajar de nuevo ahí. Sí. Hay que buscarle un bajadero a eso, porque tantos niños han cometido crímenes feísimos, se han visto delinquiendo, algunos, ¿verdad? Un bajo porcentaje, pero hay que decirlo así. Han cometido crímenes, maquinaciones que no tiene nada que envidiarle a películas de Hollywood, de esas películas también de terror. Entonces, por eso nosotros entendemos que hay que barajar de nuevo este código. También, algo, qué sé yo, política de Estado, que vayan dirigidas a frenar el accionar y a limitar, como hay otros países en el mundo, que limita el accionar de los niños y adolescentes. Sin embargo, aquí queremos tener, en nuestro país, solo aplicar las leyes cuando no conviene, hacer normativas solo para favorecer a X, perjudicar a Y y algo por el estilo. Entonces, nosotros entendemos que esta ley de menores, ahora, y que si queremos hacer justicia, ¿verdad? Como se está hablando el caso de Juan de Franco y demás, vamos a romper con eso y vamos a sembrar un precedente real en la República Dominicana para evitar que esta niña también, la Esmeralda, no falle, no pase, no vuelvan a repetir casos como este y que sirva para una legislación ejemplar en la República Dominicana. No, mire, y también lo que es fomentar la educación y el interés, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ahora, la forma de educar de muchos padres, que haga lo que quiera para hacer la idea que me tiene cansada. Entonces, por eso, cuando hablamos de saber que soy de ese caso, yo se los dije. Incluso en comentarios, cuando se subió a Facebook, también me apoyaban en esa parte de cómo es que yo voy a dejar que un profesor de una hija mía que no es un escolar, sino un fin de semana, se vaya a salir con las amigas y quedamos con el profesor. ¿Qué confianza usted tiene que tener un profesor? Ninguna, y menos un fin de semana, y menos de edad todas, es lo primero. ¿Tú no te vas a dar tu vueltecito así, fin de semana? ¿Pero con profesores no? No, no, nada. Al menos que te caiga bien un profesor. No, no, no. El profesor de inglés. Nada que ver, nada que ver. ¿En la universidad no te ha dicho un profesor? No, porque ellos saben, ellos saben a quién se lo ha visto. Si yo no le doy a ellos como, ¿cómo se diría? El chance de la brecha, no tienen por qué. Un punto de terminar. No, y ellos saben allá en la universidad. Exactamente. Acuérdate, cuando ella llegó a la casa, ella llegó mala y se trancó. No, y lo que pasa es que Camila, allá es una niña que la universidad la conocen, porque su familia está involucrada y ella de ellos, o sea, no se van a pasar. Yo me quedé en el aire y yo vi que dijo, no, ella, yo me quedé, ajá, pero ella, ¿ella qué? Hay una universidad, no es una persona extraña, una persona que la conoce, no es la familia. Pues viendo el caso de Esmeralda, recuérdate que hablábamos de que cuando ella llegó a la casa, ella llegó con unos dolores y cosas, la prima tapadora. Las primas mías lo saben todas, mi hermana, yo no soy tapadora. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la conciencia se le está comiendo a la prima que no dijo lo que le pasaba a esa muchacha. ¿Y cómo es que yo veo a una hija mía que llega pálida, la veo amarilla, como fue en la declaración de la madre, que llegó amarilla a la casa y se fue y se trancó para la habitación. Y no abrió la puerta, no le dio vuelta y se desangró la habitación. Está bien, pero vamos a ser justos. A sinceridad. ¿Tú llegaste a pedir permiso para ir a hacer una clase con el fulano y no te ibas para el río? No. ¿Nunca lo hiciste? Era una niña buena. ¿Y usted es líder? ¿Iba a poder fulano a hacer una tarea y se iba a bañar para la cisterna, para allá? ¿Una construcción o no? No, 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 porque yo... Ah, pues tú son santos. No, no, porque... ¿Estos son serios? No, no, porque en verdad, por ejemplo, en mi caso, en mi casa, yo no tuve que hablar mentiras porque a mí me daban, tú sabes, salí porque sabían que uno no era gente de, tú sabes, de malocoro. Exacto, todo el mundo doblaba. Salía de que ponte fulano y cogeaba ponte fulano para acá. Mire que lo que pasa, le hago esta aclaración por el punto que tú acabas de mencionar. Señores, estamos hablando de niños, de adolescentes y todo en nuestra adolescencia. Mentimos en cuanto a eso. Le pedimos permiso a mami para ir aquí y cogemos para allá. Y nuestros primitos y nuestros hermanos son cómplices de esas diabluras porque estamos en un mundo infantil que no sabemos realmente lo que queremos, no sabemos realmente qué hacer. Y por eso es que siempre se van dando este tipo de cosas. De que nosotros somos familia, un ejemplo, adolescente, y yo hago cualquier fechoría, cualquier diablura. Tú tienes que taparme, como se dice. Si tú me tiras para adelante, entonces tú vas a tener problemas. Te aforiamos de coro y te acusamos de chota. Así es que brega. O sea, eso existe.